Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Se me antojó otra vez el limón con azúcar. En la mañana estaba viendo un comentario que me habían dejado sobre una chica que ya fue y me suscribió a su canal porque están buenísimos sus videos. Ay, se me fue su nombre. Gladys o Glendy. Déjenme buscarla porque no quiero. No quiero que quede así. Voy a buscarla y por aquí les dejo escrito su nombre. Estaba viendo los videos de Annie. Los de Dulcecita. Y los de Duquesa. Me aviento mi combo yo. Mi combo de videos. Siento que cuando estoy muy cansada con uno que vean, ya, listo, quedé. De esta chica me decían que si era mi hija. Y pues les respondí que no. Que pues mis nanas no suben contenido. En la mañana grabé un video con la orejita. Pero con eso de el almuerzo, la comida, la lavada diaria. No he tenido tiempo de subirlo, de programarlo para saber si YouTube me va a dejar subirlo. Que no me vaya a poner problema pues para subirlo. Dije, vamos a darle una oportunidad más a la orejita. Vi que Duquesa subió hace poquito uno. De hecho alguien me decía, pregúntale a Duquesa cómo le hace. Porque ella sube y no tiene problemas. Pero ya había comentado ella que también le pasa detallitos. Ya están medios feitos mis limones. Pero todavía están buenos. ¿Qué me tiene haciendo? Que no le hicimos saliendo. No, no, no. A ver si no se escucha mucho mi sobrinito, que ya es un sobrinote, ya tiene sus quinceañotes, le digo que tiene voz de galán. Tengo ganas de un helado. Quiero grabarles otro helado. Hoy no me dio tiempo ni de arreglarme. No creo que me vaya a acabar este. Lo que pasa es que mi lengua la tengo un poco, ¿cómo se dice? Escaldada. O sensible, no sé, como por el Lucas. Eso es lo único malo que tienen algunos dulces mexicanos. Pero son ricas. No me va a dar nada. No me va a dar nada. andamos todos así como que empezando con malestares de gripe y es que llegó justo cuando ya estaba empezando a grabar está aquí desde la mañana solo fue a llevarle la comida a su papá y ya se regresó como ellos ya están oficialmente de vacaciones están jugando me invitan a jugar su juego pero no sé, no le hallo hace algunos años me enseñaron a jugar el free fighter o como se pronuncie mis chiquillos carnigos no van a llegar un picada porque ya ninguno quiere jugar conmigo y después ya ni tengo tiempo no me invitan a jugar me invitan a jugar yo me invitan a jugar un tono que me invitan a jugar lo que me invitan a jugar se acabó bueno pues espero que les haya gustado me quedo este porque les digo que mi lengua dice que no tolera más ácido espero que les haya gustado deseo que tengan una excelente noche ayudenme con sus likes ayuden compartiendo y pues suscríbanse a mi canal muchísimas gracias por todo su apoyo dulces sueños bye y y y y y y y